Los ingredientes para nuestro pan de pueblo casero son 500 gramos de harina de fuerza 280 mililitros de agua 10 gramos de sal 20 mililitros de aceite de sal Y nuestra masa madre Para hacer la masa madre necesitaremos 100 gramos de harina de repostería 100 mililitros de agua Y 20 gramos de levadura fresca La haremos un día antes Bueno cocinillas hoy vamos a hacer un pan de pueblo casero no vamos a utilizar ningún tipo de robot de cocina ni ningún tipo de electrodoméstico eléctrico lo vamos a hacer con nuestras manitas así que lo primero que haremos será poner nuestra harina y la vamos a tamizar Si no tenéis un tamizador como tengo yo podéis usar un colador Mirad una vez tamizadita nuestra harina vamos a poner nuestra sal y vamos a mezclar muy bien Ahora os voy a explicar como hacemos la masa madre es súper sencillo y es muy importante para que este pan que vamos a hacer hoy nos suba y sea un pan con una miga deliciosa Ahora pondremos el agua Vamos a ir poniendo también el aceite Y vamos a poner nuestra masa madre Y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicaros cómo hacer la masa madre Mirad esto que veis es nuestra masa madre Esto lo he hecho un día antes de preparar nuestro pan Es muy sencillo Cogeríamos 100 gramos de levadura de repostería 100 gramos de agua Y 20 gramos de levadura fresca Lo mezclaríamos todo muy bien Removeríamos Yo en este caso he usado este bol de cristal porque puedo cerrarlo Y cerrarlo herméticamente que me dure un día o dos días y lo puedo poner en la nevera o donde quiera Y una vez que ya hemos removido vamos a tapar y vamos a dejar que fermente durante un día Y hoy que es cuando vamos a hacer nuestra masita para el pan será cuando lo usemos Así que ya tenemos nuestra masa madre para cualquier tipo de pan que vayamos a hacer Y ahora vamos a colocar nuestra masa madre Y vamos a remover todo y a mezclarlo todo muy bien Lo haremos de momento en nuestro bol Y cuando ya no podamos más pasaremos a nuestra mesa de trabajo Y amasaremos aquí en la mesa de trabajo Pero de momento vamos a usar nuestra palita de madera Y hacerse la suficiente fuerza como para que podamos mezclarlo Mezclaremos muy bien hasta que no nos queden gramos sueltos de harina en nuestro bol Es una masa súper blandita ¿Veis? Mirad, ahora como veis es súper pegajosa Así que ahora vamos a poner harina en nuestra mesa de trabajo Nos vamos a poner en nuestras manos un poco de aceite Y vamos a trabajarla un poco Ahora nos vamos a poner un poco de aceite en nuestras manos Y vamos a trabajarla Está súper suavita Y vamos a poner en recognizing Mirad, ya casi no pega, así que ahora cogeremos un recipiente con un poco de aceite y haremos con nuestra masa una bolita y colocaremos en nuestro recipiente nuestra bolita. De todas formas voy a amasar un poco más. Ya no nos pega, así que vamos a pasarla a un recipiente. Mirad, este es el bol que voy a utilizar, le he puesto aceite como veis y ahora vamos a colocar nuestra masita adentro. La vamos a tapar, yo voy a usar un gorro de baño, podéis usar papel de film pero este es lo que yo estoy usando últimamente para tapar mis masitas. El gorrito de baño, y ahora le voy a pasar por encima un trapito y lo voy a poner en un sitio donde no haga mucho frío. Y vamos a dejar ahí que suba nuestra masa durante una hora. Mirad, cosmillas. Mirad cuánto nos ha subido nuestra masa. Ahora, en nuestra mesa de trabajo, vamos a ponerla y vamos a desgasificarla. Mirad cómo está la tiernita. Qué bueno, mirad, mirad. Me voy a poner un poco de aceite en las manos para que vaya mucho mejor y voy a quitarle el gas. Mirad, madre mía. Qué gozada de masa. Mirad, mirad. Ya no se pega. Y ahora, lo que vamos a hacer será coger un bol que ya lo tengo preparado y le vamos a poner papel de cocina. Le he puesto por los bordes un poco de aceite y ahora vamos a colocar nuestra masita. Mirad, cocinillas. He preparado, como os dije, un bol redondo. Mi bol mide 20 centímetros. Y lo que voy a hacer es meter dentro nuestro pan, nuestra masita. La vamos a dejar aquí aproximadamente unos 30 o 40 minutos, hasta que vuelva a subir un poco más. Y será entonces cuando la metamos en el horno. Pero de momento lo que haré será colocarla aquí. Nuestra masita que está divina. Mirad qué cosita. Súper tiernita. Y ahora vamos a taparla. Mirad, cocinillas. Acabo de sacar nuestro pan del horno. Esto quema una barbaridad. Vamos a esperar un poco para desmoldarlo. Y ahora os enseñaré cómo nos ha quedado por dentro. Mirad, cocinillas. Ya quema un poco menos, así que vamos a pasar a partirlo. ¿Escucháis cómo cruje? Madre mía. Aún echa humo porque está calentito. Mirad. 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 Mirad qué miga tiene más tierna. Y mirad por fuera cómo está. ¿Y quién no tiene pan para desayunar? ¿Eh? Pan de campo. Mirad. Y hecho con nuestras manos. Sin utilizar ningún robot de cocina. Y yo con esta deliciosa receta me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. Chao, chao. ¡Besis! Chau, chau.